¡Fórmula! ¡Fórmuleros, cómo están! Los extrañaba un montón, la verdad. No lo voy a negar. Sí, han sido días muy largos. Verán mi cara. Una disculpa a los que están en YouTube. Noches muy largas, sobre todo. pero sí he extrañado estar en Fórmula Latina porque me encanta, me encanta estar aquí, echar el chisme con Cris, con Diego con Juan, que ahora no está porque él está volando sabemos que hay carreras de fin de semana y para llegar a Singapur es una travesía o sea, literal, es un día de volar entonces pues dije voy a dormir a la bendición para poder estar en Fórmula Latina obvio, con mi sudadera de Fórmula Latina, que espero que ya hayan comprado, porque recuerden que hay playeras, gorras, de todo y nada, feliz de estar aquí, de que volvió a la Fórmula 1, como que estuvo muy raro que haya habido dos semanas sin acción, pero vienen dos muy buenas Singapur, en lo personal es de mis favoritas, me fascina la ciudad ya entraremos en ese tema, y luego vuelve Suzuka, o sea, después de tres años por fin regresará el gran premio en la ciudad del sol naciente una de las pistas más bellas que existe en el calendario, calendario que por cierto, también tenemos que hablar de eso así que viene bueno este Fórmula Latina, ¿cómo estás Cris? ¿Cómo andan chicos? Un placer y bueno, hoy en Fórmula Latina vamos a hablar de cómo es ser madre en los tiempos de hoy y vamos a meternos en ese terreno tan apasionante que te quita horas de sueño y que y que bueno, que forma parte de la vida y es muy lindo, así que bueno espero que lo esté disfrutando a pesar de dormir poco, Gis, porque la verdad que es muy lindo, y un beso grande desde aquí a Sofi estamos muy pendientes de de su crecimiento y la queremos conocer, así que bueno no va a faltar oportunidad para que eso para que eso suceda pero bueno, por lo pronto y haciendo referencia a lo que vos decías sí, entusiasmado con lo que pasa en esta recta final del campeonato con muchos gran premio grandes premios con circuitos que queremos ver a ver lo que sucede después de lo que mostraron cada uno de los protagonistas este año a ver cuál es la performance de repente del Singapur estoy viendo por ahí que incluso hasta hay una posibilidad de que de que llueva ¿no? en algún momento del fin de semana así que ese es un condimento extra para un circuito tan complejo por tratarse de un callejero muy largo que tiene sus secretos y que ya tiene su complejidad así como es si encima le agregamos el condimento del piso mojado atentos porque puede pasar cualquier cosa pero bueno eso en el capítulo que viene y después bueno con Suzuka con Estados Unidos con con todo el desenlace de un campeonato que si bien en cuanto a la pelea por el torneo de pilotos no ya a esta altura no está tan apasionante por el título si se pone atractivo entre aquellos que quieren ocupar el resto de las plazas del campeonato del mundo y el campeonato de constructores también veremos cómo termina sobre todo la segunda posición ¿no? así que estuvimos hablando de esto intensamente la semana pasada pero bueno creo que es un tema que no hay que pasar por alto porque es una de las de las situaciones que están llevando a los diálogos y a las discusiones en el mundo de la Fórmula 1 así es señor Mejillón feliz cumpleaños estuvo ayer de fiesta ya nos contará qué tal le tuvo el festejo pero se ha movido bastante el juego de las sillas también en Fórmula 1 ¿no? Hola Gis bueno un gusto verte de nuevo en Fórmula Latina escucharte y que te escuchen nuestros seguidores en realidad sí bueno una linda celebración la oportunidad de tener el fin de semana para celebrar el cumpleaños sin carrera es diferente a cuando tienes carrera entonces por ese lado importante y sí bueno aprovechando los días en familia antes de este envión final de la temporada con esos dobletes que se nos vienen y que van a definir ya muy rápidamente quién bueno el campeón y quién va a ser el subcampeón probablemente aunque tal vez eso tengamos que esperar más a esas últimas dos carreras nos llega ahora pues una cita que es una carrera que las imágenes que trae son siempre espectaculares de Singapur solo ver el escenario ya es algo súper imponente y que bueno va a ser la decimotercera ocasión que se corre allí esas dos carreras que mencionabas que hace tres años no estaban en el calendario bueno desde 2019 no se visitaban ni el circuito de Marina Bay ni el circuito de Suzuka fue pues el año en el que había una Ferrari muy fuerte pero fueron las últimas carreras en las que Ferrari disfrutó de esa ventaja que tenía con ese supermotor que poco después cuando se llegó a Austin ahí fue cuando ya les hicieron cerrar el grifo y empezó a penar Ferrari no solamente en lo que quedó de ese año sino por un par de temporadas así que con muchas ganas de ver lo que pasa este fin de semana con ese posible escenario que describe Chris la posibilidad de lluvia que allí pues por lo general o sea cuando llueve llueve muy fuerte pero llueve por lo general más por el día no tanto por la noche no recuerdo haber tenido una carrera allí en lluvia tal vez haya habido algo pero no con esa lluvia fuerte que arrecia y que inunda todo cuando cae allí o al estilo también de Kuala Lumpur que está muy cerca geográficamente así que veremos que nos trae este gran premio con este primer punto de campeonato para Max Verstappen que tendrá que contar con los resultados de otros pero también pienso yo con una muy buena posibilidad para Ferrari tal vez la mejor que tenga en lo que queda de temporada para reencontrarse con la victoria y no pasar en blanco desde el gran premio de Austria que es cuando Leclerc consiguió la más reciente victoria para la escudería que ha sido protagonista este año pero que tristemente pues ha malogrado un poco su temporada a ver señores tenemos un asiento en Alfa Romeo libre y tenemos un asiento en Williams libre porque esta semana la Tifi ya fue anunciado que ya no va a estar se va Nicky Nicolás la Tifi ya no estará más con Williams después de tres años dijeron bueno chau chau entonces quedan estos dos disponibles quedan cuatro en realidad hay que ver en McLaren yo Alfa Romeo lo saco de la ecuación porque porque ahí van a confirmar a Joe así que nos quedan ok por confirmar porque ya confirmaron los dos pilotos de Alfa Tauri pero sabemos que ahí va a haber movimiento o sea lo de Alfa Tauri y lo de Alpine está directamente relacionado porque eso tiene que ver con Pierre Gasly moviéndose de donde fue confirmado previamente este año a lo que sería su nuevo hogar en la Fórmula 1 y la consecuencia de eso es que pasaría con su asiento en Alfa Tauri donde suena Nick Debris el chico maravilla después de su sorprendente debut en el gran premio de Italia entonces si eso al final se confirma así también pues están los asientos de Williams y Haas tienes toda la razón digo ya me puse a ver el mira este de Fórmula 1 tienes toda la razón perdónenme perdónenme estoy un poco desconectada estoy justificada Sofía tiene la prioridad en esto pero sí entonces tenemos esos 400 vamos a hacer recapitular está el de Williams el de Haas el de Alpine y el de Alfa Romeo realmente ¿no? el de Alfa Tauri a falta de confirmarse ¿cuál? Alfa Tauri te faltó Alfa Tauri no Alfa Tauri ya está confirmado los dos están confirmados por eso pero ya sabemos que ahí va a haber movimiento o sea si se mueve Alpine se mueve Alfa Tauri pero esos son los cuatro que están abiertos o sea sin confirmar esos cuatro ¿no? sí que yo dejo casi que confirmado Alfa Romeo yo también yo también eso está por ¿hay algún piloto que vean con esas posibilidades de estar en alguno de esos vamos a decir tres entonces que quedan disponibles pues hay ocho ¿no? hay ocho nombres que vienen dando vueltas ahí de los cuales dos van a quedar sentados sí o sí que son Gasly y Debris el tema es de los otros seis nombres que están ahí que incluyen a dos pilotos de la parrilla actual que son Richardo y Mick Schumacher están aparte de eso pilotos que no han corrido en esta temporada y que están en la Fórmula 2 y que uno de ellos ya estuvo probando la semana pasada con Alpine que es Mick Duhan que es de la Academia Alpine está el de la Academia de Williams que es Logan Sargent que es estadounidense y con tres carreras en Estados Unidos el próximo año mal haría la Fórmula 1 en no tener un piloto que probablemente va a tener los puntos de la superlicencia pero eso solamente lo vas a ver con toda seguridad en Abu Dhabi cuando acabe la temporada de momento los tienes terceros en el campeonato ha ganado carreras por mayor importancia lo de este chico Diego después de la noticia de que no le dan la superlicencia a Colton Herta exacto exacto que me parece no sé si ya tocaron ese tema en otros episodios pero me parece que está bien porque está regalando la superlicencia nada más porque necesitan un piloto americano no de acuerdo eso yo creo que merece capítulo aparte pero pero si es o sea yo lo encuentro un poco ilógico pero pues es el reglamento lo que está escrito y de alguna forma hay que respetarlo y los que si vienen siguiendo la escalera hacia la Fórmula 1 y han decidido que hay que seguir por la Fórmula 2 desde la Fórmula 4 3 2 y conseguir los puntos pues dirán ok pero este está corriendo allá ya es un piloto profesional le pagan por correr y viene y me toma un asiento que yo ahora he podido ganar haciendo la escalera que la FIA ha diseñado para llegar hacia la Fórmula 1 entonces es un poco lógico que al final la FIA tenga que decir definitivamente Cortón Herta no es elegible para una superlicencia pero pues habríamos dicho Gasly, Debris habíamos dicho Richardo, Mick Schumacher hay dos que no están en la parrilla actual pero que están ahí tocando la puerta a ver si les vuelven a abrir en la Fórmula 1 que son Jovinazzi y Hülkenberg Jovinazzi estuvo probando también con Mick Duhan y con Nick Debris la semana pasada en un garorrin junto al equipo Alpine en un coche del año pasado y ya ahí están los que serían los ocho nombres que mencionábamos Gasly, Debris Mick Schumacher Richardo, Hülkenberg Jovinazzi Sargent y Duhan entonces yo digo Gasly, Debris seguro seguro con la carrera debut que hizo bueno lo tiene ganado pero por ejemplo imagínate dejar afuera un Richardo o sea está muy cañón si bien no ha tenido los mejores meses los últimos años no han sido sus mejores aliados creo que el paso McLaren no le ayudó en nada pero sabemos el talento que tiene el Honey Badger entonces sería duro ver una parrilla sin sin el piloto australiano ¿no Chris? bueno sin lugar a dudas pero bueno viste que lo decimos muchas veces la fórmula 1 es cruel en determinados momentos y no 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 entra por el lado del sentimiento y del aprecio y del afecto sino que va por otras cuestiones de de resultados de necesidades de intereses económicos cuando todo esto está alineado la cosa funciona y cuando alguna de estas patas ya no no está tan firme se buscan soluciones y a veces la solución la alternativa es ir por otro nombre por otro piloto por más que tengas una larga trayectoria grandes resultados y y un buen pasar dentro de de la categoría ¿no? ha pasado con grandes campeones incluso esto de que en un momento bueno no están cumpliendo con los objetivos que que prenden del equipo y y bueno tienen que a veces dar un paso al costado para poder volver con con más fuerza ¿no? como ha pasado en otros en otros momentos como te decía con con pilotos fuertes también el propio Raikkonen que estuvo afuera después volvió este bueno lo lo de Alonso también de alguna manera también fue en un momento en el que necesitaba un cambio después regresó y está andando muy bien así que tampoco es un adiós eventualmente para Richardo si las cosas no se concretan en el corto plazo puede llegar a abrirse una ventana pero es cierto que los resultados no están reflejando el potencial que en algún momento si mostró Richardo en la Fórmula 1 con un montón de cuestiones pueden llegar a ser los motivos tal vez sinceramente no encajó dentro del esquema del equipo y dentro de lo que es el auto y lo que él pretende a la hora de la puesta a punto no se hermanó con el equipo y con el rendimiento que él quiere y tendrá que buscar otras alternativas si no es que sale alguna alguna chance como la que manifestaba recién Diego así que lo de Richardo es es alguien que queremos ver todos en el paddock ¿no? porque creo que no hay nadie que le caiga mal a Richardo y además alguien que le pone un poquito de distensión a toda la tensión que tiene ya de por sí este mundo de la Fórmula 1 pero por otro lado con una cuota de realidad bueno las cosas no están saliendo de acuerdo a lo que creo que ni él mismo tenía esperado ¿no? Sí, no, es que dos años con dos reglamentos diferentes y en ninguno de los dos estuvo a la altura de lo que él y el equipo esperaban ¿no? porque uno pensaba que tal vez este año con el cambio reglamentario ya en su segundo año con el equipo como que iba a ser la oportunidad de dar ese salto que no acabó de dar el año pasado a pesar de que ganó el Gran Primo de Italia ¿no? pero en definitiva no se le dieron las cosas creo que pues probablemente él es el único que tiene todas las respuestas a por qué no han salido las cosas si es que las tiene pero si yo realmente no sé me cuesta verlo tal vez me equivoque pero me cuesta verlo en un asiento de un equipo de la cola de la parrilla así como de repente ¿no? creo que no sé me sorprendió que no estuviera en la lista de Alpine por ejemplo ¿no? más allá de que pues puede haber cierto tema que ya lo conocimos y aquí nos hizo el feo y se fue para para McLaren cuando le estábamos dando un salario buenísimo y de repente se desvinculó el proyecto porque creyó más en el en el del vecino y se puede entender un poco que los franceses pues no no lo vean con buenos ojos por ese motivo pero pero creo que sí Richardo tendría bastante más que ofrecer en un eventual regreso allí que parece pues no no se dará y tal vez sí tal vez lo mejor para él sea tomar un año no sé si sabático o un año como reserva vinculado a un equipo se ha hablado de la posibilidad de Mercedes aunque el propio Hamilton ha dicho que que Richardo es demasiado bueno como para ser un tercer piloto o un piloto de simulador y pues tampoco sé si él quiera comprometer tantas horas a estar al margen viendo a otros correr ¿no? que eso para un piloto después de haber estado en estos tantos años no debe ser nada fácil entonces sí no sé difícil pero seguro que desde el punto de vista económico no habrá problema y creo que él podrá decidir tranquilamente qué hace con su vida en este momento ¿sabes? que en algún momento por ejemplo Dani Kiviat me lo decía ¿no? o sea sí estoy feliz de que estoy aquí como piloto de reserva y todo me dice pero para empezar los fines de semana se me hacen súper aburridos porque claro no estoy en el coche solamente estoy aquí o sea casi casi así en el hospitality no nada más esperando a ver qué pasa o con patrocinadores y así pero nada como lo que le gusta la adrenalina y luego entre semana pues es nada más está en el simulador entonces o sea sí sabe que tiene como esa oportunidad para cualquier circunstancia ante cualquier eventualidad pero pues no es lo mismo de tener esa adrenalina y la actividad obviamente de fin de semana entonces totalmente para el piloto pues no es lo mismo aparte estás sentado viendo pasar a los pilotos titulares para allá para allá para allá y tú solo anotando referencias casi casi bueno pues vamos a esperar un poco más a ver qué anuncios se pueden dar en estos días ya no deben de tardar en confirmarlos lo que sí se ha confirmado es un calendario de 24 fechas no se había hablado de eso en Fórmula Latina el calendario más largo de la historia a ver como aficionado que increíble para todos nos encanta porque cada prácticamente la mitad del año tenemos carreras y cada fin de semana pues es estar al borde del asiento viendo lo que más nos apasiona pero estar dentro del mundo de Fórmula 1 con la logística de los viajes es sumamente pesado o sea de verdad que y encima que hay como saltos entre continentes entre países que no hacen que la logística sea fácil entonces si la Fórmula 1 está creciendo de alguna forma cada vez hay más aficionados eso está increíble por lo mismo también hay mayor interés de distintos países y no de que quieran formar y que la Fórmula 1 también quiere obviamente tener más aficiones en distintos lugares pero esto va a ser una locura ¿no? o sea no es si llevando una comparación si NASCAR es pesado y es en solo un país ¿no? imagínense esos traslados como decimos en México ¿no? cruzando el charco o viajando de un lado a otro es extremadamente pesado para pilotos para los equipos para la gente de prensa para los mecánicos incluso o sea ya es un tema también hasta mental ¿no? lo que creo que yo puede afectar Sí yo creo perdón Diego pero a mí lo que me hace más o menos de que tengo una opinión personal del tema me hace mirarlo también con otra cara es cuando veo a Albert Fábrega nuestro amigo que es un enamorado de todo lo que tiene con la Fórmula 1 y siempre para arriba con el pulgar para arriba enloquecido le encanta disfruta todo cuando hace una crítica respecto de algo hay que prestar la atención y fue una de las críticas que hizo por ejemplo esta de la locura del calendario de 24 fechas de cómo está armado y de lo que va a significar para aquellos que viajan a todos los grandes premios y yo represento un desafío para todos los que están rodeando a un equipo sea de competición o de trabajo de lo que sea hasta el nuestro nuestro rol de cubrir una carrera periodísticamente y después es un problema que se está dando ya desde hace un tiempo en la Fórmula 1 respecto de la renovación que necesitan los equipos en cuanto a su personal que se está dando cada vez más seguido la gente no aguanta estar tanto tiempo y cada vez son menos años los que aguantan con este ritmo de intensidad de trabajo y de ausencia en tu casa en tu hogar los que tienen familia lo sufren mucho más los que no lo tienen tal vez también cuando proyectan su vida se encuentran con un dilema pero obviamente están aquellos que hacen toda su carrera allí y la pueden desarrollar muy bien nos han dicho nosotros siempre en el Pado que acá en la Fórmula 1 estás 3 años o 30 y esas cosas pasan también pero no deja de ser una exigencia si vamos a través de los años un tiempo para atrás nos encontramos con años con 16 carreras 17 carreras y verlo reflejado ahora en 24 el año próximo la verdad que es es una intensidad difícil de sobrellevar y te diría está bien nosotros estamos en casa disfrutamos de todas las carreras que existan pero nos va mejor en Fórmula Latina en un post carrera tampoco me gusta que haya tantos tantos que llenen todo el año de carrera porque está buena la expectativa de un gran premio al otro y que pasen un par de semanas a mí también eso forma parte un poco de disfrutar lo que pasó y prepararse para lo que viene y si no es como que tenés una catarata de cosas y pasaron tres grandes premios ya ni te acordás de lo que pasó hace dos semanas y ya pasaron dos grandes premios y viene el tercero creo que no da tiempo pero bueno tal vez es como se vive hoy es la vorágine y la voracidad que tiene la actualidad en cuanto a todos los temas y hay que aceptarlo así pero bueno me choca por distintos lugares sin embargo bueno representa un desafío importantísimo si yo creo que ya antes de ese calendario ya ha habido mucha gente que simplemente ha dicho basta gente que ha trabajado muchos años en la fórmula 1 gente que ha trabajado con los equipos y que ha visto que hacia dónde va esto y pues no todo el mundo es de este tipo de calendarios no y a ver no todo el mundo tiene las mismas facilidades de viaje para algunos mecánicos sobre todo la gente que llega de primera de los equipos a cada escenario es un trabajo brutal y son demasiados días fuera de casa no es un trabajo que que pues pienso que cada vez será mejor pago porque cada vez habrá menos gente que quiere hacerlo no y es un poco lo que se ve en general con con la pandemia no aunque este no sea un trabajo de oficina y la gente cada vez sea un poco más aversa a ir a la oficina todos los días desde la pandemia esto es también como un poco lo contrario no es estar demasiados días fuera de casa estamos hablando de 24 carreras en 52 semanas obviamente en un periodo mucho menor a las 52 semanas porque no hay ninguna carrera ni en enero ni en febrero finales de febrero serán los test en Bahrein y luego la carrera la primera del año y nos queda diciembre que pues es el mes de la navidad de las fiestas de fin de año etcétera pero pues eso se va a pasar muy 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 rápido no no llegamos a diciembre como como las últimas veces pero igual es demasiado concentrado estamos hablando de un calendario que tiene seis dobletes y dos tripletes de carreras que es brutal y cuando tú ves algunos de ellos dices ¿cómo? Azerbaiyán Miami 30 de abril 7 de mayo duro y luego bueno te vas al final y dice ok esto hace lógica Estados Unidos México Brasil pero luego vienen Las Vegas a las dos semanas ¿sí? entonces es como que ese último viaje a América de la Fórmula 1 habría podido tener dos dobletes y en medio algo pero no son tres carreras seguidas y luego dos a las dos semanas de Brasil en Las Vegas y luego de Las Vegas te vas derecho a la final en Abu Dhabi que además Brasil no está cerca ¿eh? o sea como que creerías que por ejemplo de México así está cerca no es un vuelo como a Europa son 12 horas tampoco es que digas uy que que es sí 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 no es para descansar digamos es un tirano entonces es realmente bueno es un poco hacia donde va la cosa usualmente o en los últimos años habíamos tenido más una especie de anuncio conjunto ¿no? o sea se sabe que el Consejo Mundial de Fía es el último que pone el sello al reglamento definitivo ya oficial para la siguiente temporada y que esto usualmente se da en este mes de septiembre pero esta vez el anuncio fue solo de la Fía ¿no? no hubo anuncio de Fórmula 1 que a veces pues sí para las familias de quienes trabajan allí y conocerlo así de repente sin haber tenido muy claro cómo iba a ser la cosa pues no ni me quiero imaginar ¿no? pero pero sí es un poco definido por el interés también que hay en este momento en la Fórmula 1 ¿no? y que hay tantos países que quisieran tener una carrera y pues no no se ve cómo la vayan a poder tener con este calendario que tenemos en la actualidad ¿no? tendrán que caerse algunas carreras solamente se ha caído una de las actuales que es Francia y está China que es la única que por ahora tiene el asterisco ¿no? porque con la política cero COVID que tienen todavía allí no es garantizado que se va a llevar a cabo la carrera ¿no? eso es una que efectivamente podría caerse justamente por esa situación es la cuarta carrera en el calendario después de arrancar en Bahrein de ir a Arabia Saudí como este año y de hacer el viaje a Australia ya después del regreso este año por segundo año en línea tenemos esa carrera iniciando el mes de abril y a mediados de abril sería esa carrera en China que si se cae pues dejaría un hueco allí grande antes de ese doblete un poco absurdo de Azerbaiyán-Miami ¿no? que Azerbaiyán se mueve un poco hacia adelante en el calendario después de haber estado más hacia junio recientemente entonces sí es un poco la dirección que toma la Fórmula 1 y es consecuencia del éxito que está teniendo la categoría pero pues esto obviamente trae otros temas asociados que pues generan hacen ruido y que no no acaban de tener total sintonía sobre todo con lo que está buscando la Fórmula 1 en torno a su mensaje de sostenibilidad que hoy en día para cualquier corporación global es algo supremamente importante ¿no? Sí y yo agregando en el calendario obviamente ya lo hemos marcado pero ahora ubicaron a Qatar el 8 de octubre y agregaron ya las veas que va a ser sábado también para tenerlo en cuenta como una particularidad del calendario este que viene sábado en la tarde-noche ¿no? que es en la hora en la hora oeste de los Estados Unidos casi que es como la más distante de la hora europea Exacto porque es sí es hora del pacífico Correcto Si no me equivoco Tarde-noche de ahí o sea para nosotros el 10 de octubre va a ser entrada a la madrugada Sí Bueno tenemos una pregunta de hecho al respecto vamos a escucharla Hola saludos a todos ustedes mi nombre es Joaquín Ibañez soy de Curico, Chile y mi pregunta es ¿cómo gestiona la Fórmula 1 la elección de grandes premios? hemos visto que algunos circuitos llegan otros regresan otros se van y a veces un gran premio cambia de circuito gracias por elegir mi pregunta ¿cómo estás Joaquín? gracias por tu pregunta bueno primero 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 el país tiene que tener un buen circuito y los circuitos se van calificando y para alcanzar el grado máximo que es el grado 1 bueno pues tiene que cumplir el circuito ciertas características para que los Fórmula 1 puedan correr ahí o sea por ejemplo que la superficie esté plana o sea que no tenga bombs las cuestiones de seguridad que tengan buenas salidas escapes que puedan meter las grúas en caso de que haya un accidente que haya un hospital muy cerca que pueda salir el helicóptero o sea hay como muchas cuestiones exactamente que los boxes tengan ciertas ciertas medidas hay como una lista de reglas primero para que el circuito sea grado 1 y entonces la FIA diga ok puede ser opción y número 2 que creo que es también muy importante porque sin él creo que tampoco puede haber el grado 1 pues es el dinero ¿no? con dinero baila el perro y porque hay que pagar para estar en Fórmula 1 hay que pagar entonces por eso es que hay muchos países por ejemplo en Latinoamérica que quisieran tener un gran premio Cris no los puede decir o sea Argentina muere por tener un gran premio pero pues no hay dinero para que puedan pagar su espacio en el calendario ¿no? hay otros circuitos que ya son muy de tradición que a lo mejor ya no es tanto el dinero sino otras cuestiones más políticas pero para entrar así para tu primero es eso por eso es que también hemos visto muchos muchos circuitos árabes ¿no? porque pagan y a lo mejor no es un circuito o una ciudad con tanta afición como lo puede ser Argentina como lo puede ser Colombia por ejemplo pero pagan y entonces ya hemos visto los espectaculares circuitos autodromos que arman porque tienen el dinero para pagar para construir para hacer todo y para para estar dentro de esta pequeña lista pero ya está tan grande que ya no es tan tan exclusiva yo diría que es primero lo segundo que dijiste y luego lo otro porque al final el que tiene el dinero o el que tiene para la fiesta tiene para el trago como dicen ¿no? exacto entonces un poco va por ese lado si un país ve la posibilidad o hay una iniciativa del sector privado en un país en particular que vea que esto puede ser un buen negocio y los números le salen construyendo el escenario o adecuando parte de la ciudad y corriendo con ese gasto etcétera si logran vincular al gobierno local de alguna manera también mostrándole las regalías que pueda haber o la derrama económica como lo llaman en México pues todo eso al final pues hace sentido ¿no? y la fórmula 1 es sí es un deporte pero es un negocio ¿no? es un negocio billonario y también lo es exactamente organizar una organizar una carrera se nos millonaria organizar una carrera pero sí creo que hay diferentes iniciativas me han llegado muchas preguntas a mí en particular por lo que se viene escuchando desde hace ya algún tiempo de la posibilidad del gran premio del Caribe en Barranquilla aquí donde yo vivo en Madrid también en la última semana ya desde hace un tiempo se viene hablando de la iniciativa que hay del gobierno local de la comunidad de Madrid de traer la fórmula 1 ¿no? independiente de que de que ya haya un gran premio en Barcelona pero pues ven que o puede haber dos en España o puede no haber ninguno o puede ser el de el de el de Madrid ¿no? y quieren explorar esa posibilidad obviamente hay diferentes formas de verlo hay gente que cree que pues esto hace parte más de agendas políticas otros que lo ven porque realmente hay detrás la posibilidad de un negocio y de una promoción al a la ciudad al país etcétera muy importante y pues esto último hay que decir que la fórmula 1 hoy en día lo es ¿no? o sea hay muy pocos muy pocas plataformas de deportes etcétera que que tengan ese alcance global que está teniendo hoy en día la fórmula 1 y que tengan pues un tirón tan fuerte en términos de audiencia a diferentes niveles como como le está teniendo la máxima categoría ¿no? y pues ahí está la lista ¿no? también hay los países donde la fórmula 1 quisiera ir por tener más presencia en los diferentes continentes hoy en día le falta una carrera en África y se ha venido hablando de la posibilidad de volver aquí al AMI pero pues allí no hay en este momento los recursos para que se pueda llevar a cabo la carrera ¿no? entonces pues es más como que la fórmula 1 quisiera pero no hay las cifras y la fórmula 1 no lo va a hacer de caridad ni mucho menos ¿no? al final es un negocio y la fórmula 1 pues tiene quien está en cabeza de todas estas decisiones tiene que verlo desde todos los puntos de vista económico político etcétera y tomar las decisiones que sean del caso porque solamente puede haber hasta cierto número de carreras en el calendario ¿no? se está ampliando pero esto obviamente tiene un techo que se puede ampliar más no lo sabemos y creo que es parte del experimento que se está haciendo en la actualidad llevándole esas 24 carreras que veremos si al final son 24 o 23 porque este año iban a ser 23 y al final tendremos 22 sí y además cuidar aquellos clásicos ¿no? y tal vez agregando más competencias más allá de lo que significa nivel negocio también la idea de cuidar un poco los clásicos que hemos conocido hace poquitos días la continuidad la extensión del contrato del acuerdo hasta 2025 con Mónaco por ejemplo algo que es muy importante para la Fórmula 1 nadie lo va a discutir porque es así te gusta o no te gusta el circuito es una fecha que tiene que estar más allá de que todos coincidimos en que alguna mejora habrá que ir haciéndole pero hay escenarios clásicos que en algunos casos se fueron quedando en el camino y otros que han logrado sostenerse y está bueno mantenerlo ¿no? por ejemplo ahora se ha logrado el regreso a raíz de la pandemia nadie lo tenía en mente de Imola pero bueno ya tenemos Imola dentro del calendario con Emilia Romagna y bueno hay que aprovecharlo porque evidentemente ha dado resultado y sigue manteniéndose así dentro del esquema y dar la posibilidad de que se sumen otros clásicos y después entender que claramente es un negocio para la categoría y que es difícil recuperar tal vez todo el dinero para un país que se invierte en un evento de esta magnitud pero por otro lado si bien se mueve mucho dinero ese fin de semana de carrera vos estás poniendo la marca de tu país en la vista de todo el mundo a lo largo de casi una semana ¿no? y con todos los medios del mundo con una categoría que claramente ha dado un paso adelante en cuanto a repercusión por los motivos que ustedes quieran la serie los desafíos los duelos la rivalidad la lucha de dos equipos que nos estaba dando en los últimos años que hoy sí la tenemos todo eso generó que se despierte el interés hoy uno quiere sacar una entrada y la verdad que cuesta muchísimo a través de la plataforma oficial poder conseguir una entrada para un gran premio digamos incluso hasta con bastante anticipación cuesta eso y eso marca las claras del interés que está despertando hoy la categoría pero bueno para que los países lo entiendan como por ejemplo Argentina que más de una vez se ha hablado de esta posibilidad de hecho hay algunos que todavía siguen manifestando que se continúa trabajando en ver si se puede llegar a buen puerto con la posibilidad de meterse en el calendario de la Fórmula 1 en el corto plazo pero bueno hay que entenderlo por eso aquellos que no lo entienden hay que entender que es una publicidad importante para el país y tal vez eso no repercute solamente en ese fin de semana sino lo que vos mostrás a lo largo de ese tiempo lo empezás a recibir en el corto o en el largo plazo con gente que de repente descubre algo y pará esto está bueno y bueno acá en este país por ejemplo tenemos un montón de cosas que son interesantes para ver y para poder disfrutar y que muchos no las conocen entonces bueno si alguien viene con esa mentalidad no solo en la Argentina digo en cualquier país que quiera tener Fórmula 1 tal vez se anima más a tomar una decisión y a preparar las bases como para que la categoría pueda correr después lo que decías vos si hay dinero se toma la decisión viene la FIA a ver tengo este circuito que tengo que hacer y tenés que hacer esto, esto y esto bueno listo lo hacemos listo está ok sí bueno listo vamos y ya está eso no es tan complejo sí obviamente hay que tener una infraestructura detrás también a nivel hotelero etcétera pero ya hemos visto que eso no es impedimento para no hacer una carrera hay circuitos a donde ha ido la Fórmula 1 donde hay que alojarse muy lejos cuando se fue la primera vez a Malasia hoteles cerca del circuito había unos dos o tres el del aeropuerto y algún otro pero no había realmente nada desarrollado a nivel de infraestructura para esto y tenías que irte 45, 50 minutos una hora de ida y lo mismo de vuelta cada día para poder alojarte y bueno esto ha pasado en muchos otros sitios más allá de que pues hay circuitos como Mónaco que los que se quedan realmente en el Principado y alrededores son muy pocos porque el alojamiento allí es es súper costoso y te toca irte un poco más lejos si quieres llegar y es un poco la caja que hay también de parte de algunos de los de los que siguen la Fórmula 1 algunos periodistas por ejemplo que que no han visto con muy buenos ojos que se haya anunciado esto así como se hizo y que claro porque cuando tú vas a muchos de los periodistas tienen algo de información antes y previamente ya organizan sus calendarios y sus reservas para el año siguiente sabiendo cuáles son las más complicadas y las que hay que tener sí o sí con anticipación porque luego te suben los precios y ya el presupuesto que te da tu medio no te da y ni hablar los que son freelance que hay varios hay mucha gente que todavía pues se cubre sus propios gastos trabajando para diferentes medios y claro si te toca al final quedarte a una hora del escenario cada día o más porque no te da el presupuesto para quedarte más cerca eso haciendo un calendario como este mira te quema te quema rápido sí sí totalmente pero bueno son temas que muchas veces no son tenidas en cuenta por aquellos que toman las decisiones pero bueno nos ha pasado a nosotros hay mucha gente cuando va a China para en Shanghái y la verdad que si parás en la ciudad llegar al circuito no es algo muy agradable ir todos los días y volver de repente hay lugares más cerca del escenario que te pueden simplificar mucho la cosa pero bueno eso pasa en muchas ciudades del mundo pero bueno también forma parte de lo que es este esquema de complejo que rodea la Fórmula 1 pero bueno seguramente Giselle se fue a atender a Sofi en estos momentos así que cumpliendo con esa tarea que es mucho más importante que estar hablando de Fórmula 1 con nosotros ¿no? sí, sí pero bueno ya Sofi estará muy atenta también digiriendo todo el tema de Fórmula 1 para estar preparada cuando sea el momento sí, absolutamente bueno ¿qué hacemos? pues yo creo que nos vamos y pronto regresamos dale nos vamos y volvemos respondemos tus preguntas en la semana ahí está ahí está ahí está mira miren es la causante de que me haya toco en un momento no lo sabíamos lo estábamos diciendo nos falta analizar Singapur ¿qué esperemos de Singapur chicos? no sé Sofía quiere que hablemos de Singapur mira es una cara de que sí qué lindo bueno algo dijimos ¿no? es un circuito desafiante es un circuito lindo vos contaste que es uno de los que más te gusta y y es una ciudad que sí llama mucho la atención ¿no? muy pintoresco el circuito y un verdadero desafío para los pilotos sí yo creo que va a ser un poco la la última gran oportunidad para Ferrari este año no que no puedan ganar alguna de las otras carreras que quedan pero pero viendo lo que hay por delante diría que este es un circuito que a priori favorece a a Ferrari técnicamente no que le dé el favoritismo absoluto pero sí que le permite pensar que puede poner un poco en peligro esta racha ganadora que trae que trae Max Verstappen ¿no? que es que pensar que en Suzuka lo pueda hacer no sé yo veo que Suzuka es un circuito Red Bull luego Austin tal vez pueda abrir un poco más el abanico pero igual allí no no hay razón para pensar que Red Bull no vaya a ir bien ahí y México pues sí lo que muchos seguidores nuestros en México quisieran es que Max no extienda más esta racha porque si llega con la racha todavía a Austin o a México perdón ¿tú crees que la va a querer cortar así sea la carrera de Checo? o sea creo que más probable que o sea él va a querer ganar las carreras que quedan todas sí o sí eso es un hecho eso sí está claro pero hay más opción que Checo gane en México no hay dudas yo quisiera que mi piloto gane en mi país ¿no? es un deseo que bueno ojalá que se les pueda cumplir sí pero claro si Max no ha dejado de ganar hasta hasta que llegamos a México pues va va a ser más difícil que que ese escenario en el cual se alineen todos los astros pues se dé para que Checo pueda aspirar en Franca Lida a ganar su carrera de casa que como ya lo discutimos aquí una semana atrás él no va a querer ganar esto como un regalo de Red Bull ni mucho menos si se presentara la oportunidad él va a querer ganarlo porque se lo trabajó y logró estar al nivel para poder ganar su gran premio de casa que pues también podría ser eventualmente el escenario para que salieran campeones del mundo de constructores es otro posible buen escenario allí más allá de lo que se ha hablado de lo que puede ser el resultado de Checo pero yo creo que es una carrera de esas siempre que da oportunidades los safety cars siempre están allí y eso pues abre las opciones también para que eventualmente cambien las cosas no necesariamente en términos de quién gana la carrera pero sí probablemente en las posiciones que siguen y quién sabe y aparece una oportunidad de esas como la que se fabricó en 2008 y tenemos un ganador sorpresa creo que de las carreras que quedan así en el papel sin contar que pueda llover en alguna de las que vienen que puede pasar bueno Brasil con lluvia hemos visto carreras buenísimas allí pero por lo general acaban ganando los que deberían estar allí en condiciones normales pero Singapur si es una de esas que te puede lanzar de repente un ganador sorpresa porque porque es un circuito en el que también es difícil adelantar aunque la lista de ganadores precisamente no habla de muchas sorpresas más allá de la de 2008 que lo fue hasta que se conoció lo que pasó el famoso accidente de Nelsinho Piquedi y la victoria de su compañero de equipo Fernando Alonso pero claro tú tomas la lista y es como que para ganar en Singapur el requisito es ser campeón del mundo Alonso Hamilton Vettel Rosberg que fue campeón el año fue ganador de la carrera del año en el que fue campeón o sea cumplió antes el requisito y sí es un circuito que que tiene esa particularidad pero pero que tiene pues por otro lado esas posibilidades de generar tal vez allí un poco más atrás alguna situación inesperada Bueno atentos a ver cuáles son las estrategias si aparece o no el safety car que puede abrir el juego como decías vos y cambiar las posibilidades para aquellos que vengan con planes de acceder a la victoria en este particular circuito pero ahora sí la dejamos allí y cerramos el fórmula latina del día de hoy ¿te parece? Sí Sophie está con el motor a tope va con DRS y ella lleva la prioridad Bueno nos vemos el jueves cuando respondemos tus preguntas Ahí estamos Chau chau Fórmula latina Fórmula latina Fórmula latina